Hola a todos, el día de hoy les traigo otra filtración, licó como chuchas les digan de FNAF porque el pinche Funko sigue filtrando cosas XD, bueno, veamos lo que Funko filtro esta vez, bueno como pueden observar en la imagen es otra lista con nombres, similar a la lista de Security Breach que se filtró hace tiempo, bueno yendo al caso lo que podemos observar son los nombres de los personajes que tendrán productos, los personajes son los siguientes, Un Funko Clussy de Spring Colore y Foxy, que tendrán 3 variantes, una de color gris otra azul y por último una purpura o morada, el Funko Clussy es de Spring Colore y Freddy, que también tendrá variantes, la única diferencia es que Freddy tendrá solo colores los cuales son el azul y el otro es rosa, lo otro que se filtró en la lista es lo siguiente, Una figura de acción de Chocolate Freddy, una figura de Chocolate Chica y por último pero menos importante una figura de Chocolate Bonnie, también parece que pronto vendrán peluches oficiales de Fafa R, ya que el youtuber Papete Steve, recibió un peluche oficial de Frostbear, eso significaría que muy pronto tendremos peluches de las demás skins del juego, bueno mis camaradas eso ha sido todo por el momento, cabe aclarar que este es mi primer vídeo así XD, bueno like si te ha gustado el vídeo y suscríbete para más. ¡Suscríbete al canal!